muy buenas curcuminos bienvenidos al canal de álex yañez que soy yo soy doctor en ciencia de física del deporte además soy graduado en nutrición identética humana además de profesor universitario en varias universidades y el investigador del grupo es hacer de la universidad ramón y hoy os voy a hablar de la menorrea o pérdida de la menstruación o regla y los mejores consejos que os puedo aportar hace tiempo es un vídeo que os lo dejo por aquí he repasado todos los temas sobre la menorrea y esta vez voy a autorizar voy a dar más evidencia actual y os voy a dar ciertos tips que considero que son los más más recomendables y más útiles para que podáis mejorar este problema tan 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 problema primero todo la menorrea se considera a partir de los tres meses de ausencia de menstruación ya es considerado una menor de la menorrea puede haber diferentes tipos de menorrea pero los principales síntomas de esta menorrea además de la desaparición de la regla o de la menstruación son dolores de cabeza alteraciones incluso visuales irsutismo esa aparición de vello corporal en zonas que no tiene que aparecer o un exceso de de vello corporal pérdida de cabello sequedad vaginal acné falta de apetencia sexual alteraciones del sueño como pueden ser dificultad para conciliar el sueño insomnio y sobre todo muchas variaciones en el peso corporal esto puede es de un aumento eso es en lo más común hasta una pérdida de peso corporal y pérdida de masa muscular las causas de la menorrea pueden ser debidas a muchos muchos factores entre ellos pues si estamos tomando anticonceptivos y no hacemos descansos para que la menstruación se regule de forma automática este puede ser una causa de esta menorrea una vez dejamos tomar las pastillas anticonceptivas entonces lo interesante que os lo dirá vuestra ginecóloga o ginecólogo de confianza es descansar cada cierto tiempo de la toma de bastida anticonceptivas puede ser un año nueve meses aproximadamente pero no recomendaría la toma de anticonceptivas sin descansar más de un año de forma seguida hay gente que la viene tomando durante cinco o seis años y esto es una responsabilidad por parte del ginecólogo tremenda también en ciertos medicamentos como pueden ser hipertensivos antihistamínicos antipsicóticos y un largo etcétera puede estar involucrado en esta pérdida de menstruación de forma natural ya que tienen interferencias y puede interferir en ello una obesidad en estado la observación sobrepeso puede ser un estado se aprobó con estado inflamatorio pues podemos esto puede provocar directamente una menorrea hipotalámica es un buen peso corporal va a influenciar que tengamos una regulación de la menstruación nuestro cuerpo cuando está inflamado eso va a involucrar directamente en que tengamos una desaparición de esta menstruación una dieta hipocalórica igual que un exceso de inflamación una inflamación por falta de aporte de calorías una dieta muy hipocalórica muy restrictiva con poco nutriente poco eficiente energéticamente esto puede estar directamente involucrado en la pérdida de menstruación porque nuestro organismo en un estado de alerta lo que va a prevalecer son las funciones vitales corporales vitales primarias la menstruación no está entre esas funciones vitales debido a que es algo que podemos prescindir puntualmente con tal de sobrevivir entonces estamos aportando muy pocas calorías nuestro cuerpo va a ahorrar cómo va a ahorrar sin tener la menstruación entonces un buen aporte calórico va a influenciar directamente en esa retorno esa aparición de la menstruación pero que seamos que somos muy restrictivos nuestras funciones vitales se van a ver alteradas se van a ver muy alteradas y una de las alteraciones es la desaparición de esta menstruación una excesiva práctica deportiva que nosotros hagamos deporte y no descansemos suficiente y nos pasemos pero de vueltas haciendo un exceso de deporte proceso actividad física o exceso de estrés todo viene a ser lo mismo un exceso de deporte va a aumentar mucho el estrés aumentar mucho el cortisol igual que un estrés sea por el trabajo sea por lo que sea esto va a influenciarse directamente con una desaparición de esta menstruación por exceso de estrés y por un cortisol muy elevado vale vamos a tener en cuenta esto también trastornos alimenticios también pueden influenciar directamente con esta aparición de la menorrea entonces obviamente pues disminuye disminuye la actividad física se nos estamos pasando vale si estamos en un exceso de actividad física disminuir el estrés esto sabemos que la juganda por ejemplo funciona muy bien disminuyendo el estrés y el cortisol pues obviamente disminuye lo siempre con pues tomate los problemas mejor si pudieras si te estresa mucho un tipo de trabajo pues disminuir esa carga de trabajo de esa zona o intenta variar lo que te provoca estrés oye provoca estrés esta actividad pues normalmente de hacer ese consciente antes de tomar un suplemento que pueda bajar el estrés de intentar solucionarlo de forma con las costumbres y con los hábitos si haces una dieta hipocalórica pues intenta aportar las calorías norma calórico incluso un poco de aporte hiper calórico para que podamos retornar esas funciones básicas luego ya volverás a las andadas y ya harás una una disminución de esas calorías poco a poco para no que no desaparezca la regla con una dieta muy hipocalórica valen si es un sobrepeso obesidad pues obviamente una razón más para para bajar ese peso entonces como suplementos que os los dejaré siempre en la cajita como siempre pues tiene evidencia las guanda para disminuir el estrés sobre todo pero directamente para mejorar la regla y mejorar la aparición de esa menstruación y que no desaparezca esa menstruación hay una menorrea el anus castus funciona muy bien vale es el vítex oxalos gatillo en una toma de un gramo al día en ayunas va a ayudar a que induzcamos esa menstruación sigue verdad que la nus castor empieza a funcionar a partir de los tres meses con lo cual hay que ser constantes no tomemos dos semanas y ganó no me funciona no hay que ser paciente vale el suplemento que funciona por la toma mínima de tres meses para sus beneficios y luego hay dos aceites el aceite alto omega 3 omega 3 y normalmente de pescados o de algas o el aceite de un agra son dos suplementos que ayudan al aparición de esa menstruación y a disminuir la inflamación vale y ayudar a la aparición de esa menstruación cuando hay una cuando hay una menorrea vale y nada más familia esto es voy al grano ya lo sabéis que me gusta el ser directo para que os sea fácil sea un vídeo que no dure muchos minutos y si os ha gustado sobre todo apoyo apoyadme dándole a suscribiros a la campanita no sabéis cada domingo cuando suba un vídeo me gusta compartir y si de veras de veras os ha parecido interesante el vídeo dejarme en los comentarios que lo agradezco muchísimo y nada más curcuminos a tope y hasta la semana que viene y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.